Santo sábado bendito, joya de la creación, que trasciende todo cambio, es eterna bendición. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. El pecado y la tristeza pronto no existirán, pero el sábado es eterno y por siempre durará. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. El reposo verdadero, hoy buscamos Dios en ti, que la paz del día santo, sea un remanso aquí. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó.